Estamos en la ciudad de General Roca, recién finalizado el Paralelo 39 en su tercera edición. Estamos con Diego Pereira, el orense, que ha finalizado en sexta posición, después de una carrera muy complicada, ¿no Diego? Porque no se te dieron las cosas como esperábamos. Te teníamos como uno de los candidatos a estar entre los primeros tres. Y bueno, problemas mecánicos te retrasaron. Contanos. Sí, realmente íbamos ahí peleando los puestos de punta con Mariano Augusto, Fabio Gallego, Cristian Ranquegua, y estaba metido también ahí Mariano Tadeo. Y al entrar era el segundo sector de cross, que era bastante técnico. No sé, con un golpe o con algo se me aflojó el guía cadena y tuve demasiados problemas. Bien, más allá de estos percances, ¿te sentiste bien por tu rendimiento físico en lo personal? Porque más allá del percance terminaste en una muy buena posición. Sí, realmente, por ahí eso te da un poquito más de tristeza, ¿no? De sentirme muy bien. Hoy sí que tenía un buen día. Y bueno, no poder plasmar eso por un problema mecánico, por ahí es medio feo. Bueno, todos sabemos, los que practicamos deportes, que por más que uno esté preparado, la mecánica de las máquinas, de lo que nos usamos para desarrollar el deporte, por ahí nos juegan una pasada en contra. Queremos igual, de todas maneras, felicitar, te digo, porque a pesar de esto tuviste la garra, el coraje de seguir adelante, de no abandonar la carrera, de poner el empeño para tratar de llegar lo más adelante posible y ser uno de los protagonistas, como todos esperábamos que sea en el Paralelo 39. Bueno, sí, eso la agarra, no se pierde nunca. Uno siempre tiene la ambición de intentar llegar lo más adelante posible y seguir dando el espectáculo que quiere la gente, ¿no? Así que, bueno, eso nunca se pierde. Hay mucha gente que te apoya, Diego. Te prestamos las cámaras de ciclismo amateur y de deporte amateur para que vos les agradezcas. Bueno, sí, en ese momento por ahí el concejal Luis Sepúlveda de Plotier y después el gimnasio Aventu, Panadía Morena, el Allem Pro principalmente, ahí con el liderazgo de Fernanda Castaño, que es la team manager, y Pablo Reyes, ahí mi compañero, así que muchas gracias. Bien, Diego, muchísimas gracias por prestar esta entrevista y nos vemos en la próxima carrera.